Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos a este Encuentro Digital Amafore 2021. Estamos muy, muy contentos de tenerlos con nosotros, de que hayan podido conectarse, porque la verdad es que este es un programa que nos lleva varios meses a lo largo del año de preparar, de pensarlo, evidentemente de convencer a los invitados para que nos acompañen y, por supuesto, conseguir a los patrocinadores de este evento, que sin ellos simplemente no habría tal. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Este año queremos platicar con ustedes del futuro. El 2021 ha sido un año pues casi tan extraño como el 2020. Como ustedes saben, han habido una serie de avances médicos que nos han permitido más o menos salir de la pandemia y tratar de recuperar nuestras vidas. Pero creo que mucha gente, no solo en México, sino en todo el mundo, se pregunta ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo se va a ver? Y la verdad es que ustedes saben, las Afores nos dedicamos a eso, a pensar en el futuro, en tu futuro, en el futuro de los trabajadores de México. En ese sentido, este encuentro digital tiene como intención el preguntarle a los expertos, expertos en materia económica, laboral, de medicina, de sustentabilidad, hablar con los jóvenes, hablar con los historiadores para que nos digan y nos ayuden a construir una visión de futuro con dos objetivos. Primero, tratar de entender qué nos deparan los siguientes años. Y no nos estamos refiriendo a los siguientes 5 o 10 años. Somos ambiciosos y estamos pensando qué pasará en los siguientes 30 años, al 2050. Por el otro lado, estos expertos nos ayudarán a tratar de delinear, dado con estas características que nos van a dar, cuál es el sistema de ahorro para el retiro que México y los mexicanos merecemos justo en ese futuro. Esa es la idea y la intención. Quiero empezar por agradecerle, evidentemente, a los 10 directores generales de las Afores que participarán a lo largo de este evento, a todo el personal, a las decenas de miles de empleados del sistema que trabajan todos los días con muchísimo profesionalismo para cuidar los ahorros de los mexicanos, para invertirlos bien y para darles buenos resultados. En segundo lugar, por supuesto, a nuestros patrocinadores, como lo dije, por hacer posible este evento. Y desde luego, a nuestros superinvitados especiales, autoridades, representantes empresariales, representantes de la sociedad civil, trabajadores, en fin, a todos los que estarán a lo largo de esta jornada con nosotros. Sean muy bienvenidos y esperemos que les guste estos dos días que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Buenos días, bienvenidas a todas y a todos aquí presentes en este foro. Muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Afores por la invitación a este encuentro tan importante en el que ciudadanos y expertos tendremos la oportunidad de reunirnos para reflexionar qué futuro queremos crear de aquí al año 2050. En el año 2050, yo estaré cumpliendo 52 años. Espero haber iniciado una familia y echaré raíces y velaré no solo por mi vida, pero por la vida de otras personas que dependerán de mí. Si mis bisabuelas son el molde, espero que el año 2050 marque la mitad de mi vida, que pueda empezar a ver los frutos de mis acciones estos primeros 52 años y tenga todavía muchas aventuras por delante. Pero el año 2050 está cargado de una enorme incertidumbre. Hoy estamos en un par de aguas que definirá si mi futuro y el futuro de las generaciones que siguen después de la mía serán viables o si estos sueños y aspiraciones serán brutalmente interrumpidos. Las acciones realizadas por los gobiernos y las grandes corporaciones en los últimos 50 años han trazado una trayectoria fatídica para nuestro futuro. Al paso al que vamos, se espera un aumento de la temperatura global de mínimo 3 grados centígrados, acompañada de cambios irreversibles en nuestros sistemas climáticos y los sistemas sociales que dependen de ellos. Por esto es tan importante que las acciones que tomemos hoy, mañana y dentro de los próximos 10, 20, 30 años estén encaminadas a recuperar un futuro mejor, un futuro viable. Y la verdad, como la mayoría de los jóvenes, me preocupan muchas cosas. Me preocupa si la crisis climática hará de mi ciudad una ciudad habitable, si los nuevos retos de salud nos permitirán vivir una vida plena o si tendremos que estar constantemente en hospitales, si viviéramos en condiciones de igualdad y tendremos las mismas oportunidades o si unos cuantos continuarán acumulando la mayoría de la riqueza del mundo, mientras que la gran parte de la población sigue sin cumplir sus necesidades básicas. Si nuestros recursos naturales, nuestros bosques, nuestras selvas, nuestras playas seguirán existiendo o si se habrán diezmado por unos cuantos miles de dólares. Si podremos tener un trabajo digno que nos permita vivir plenamente. Si nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestras comunidades será igual o mejor que la de hoy. O si los líderes del presente la habrán sacrificado por intereses económicos fugaces. La crisis climática es la mayor preocupación y el mayor reto de mi generación y del mundo. Y las acciones o inacciones de nuestros líderes determinarán cuál de estos futuros nos tocará vivir. Así que, ¿qué sigue? Necesitamos tomar espacios de reflexión como este y convertirlos en acción inmediata. La recuperación económica post pandemia debe ser una recuperación verde, una recuperación incluyente. Es hora ya de invertir en energías renovables y en soluciones climáticas ambiciosas. De desinvertir en los combustibles fósiles y apostarle mejor a nuevos proyectos, tecnologías y sistemas que cambien radicalmente sus prioridades y vean el bienestar de las personas y del planeta como la pieza más importante. Es hora de tomar en cuenta el conocimiento indígena, las ideas de los jóvenes, la ambición de las mujeres. Es momento de transformar nuestros sistemas radicalmente para crear valor verdadero en todas nuestras acciones. Estoy segura de que todo esto no solo es posible, pero es urgente y es necesario. Y que espacios como este son el primer paso. Así que asumamos el reto. Cuestionémosnos, reagamos, rediseñemos. Nuestro futuro depende de ello. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Villalobos. Soy de Viernes para el Futuro México. Los saludos de Chiapas. Agradezco mucho la invitación a este encuentro en el que expertos y representantes de diferentes grupos sociales reflexionarán sobre el mundo que estamos viviendo y el 2050 que estamos construyendo. En el año 2050 pudo ser diferente. Pudo haber sido peor de lo que vivimos. En 2050 he logrado cumplir mis sueños. Publiqué mi novela que tanto tiempo me llevó a terminar. También pude convertirme en un investigador social. Pero no solo yo logré cosas. El mundo entero lo hizo. Los jóvenes activistas que iniciaron protestas en todo el mundo desde el 2018 regresaron a la escuela sabiendo que había acción climática. Los científicos lograron que se les escuchara, como siempre debió de ser. Científicos de todo el mundo que durante muchos años advertían de las consecuencias aún más extremas con las que tendríamos que vivir para este año. Desde sequías extremas, grandes incendios forestales, huracanes asfriulentos e inundaciones. Aunque en este 2050, sin lugar a duda, los glaciares y el hielo del Ártico todavía se están derritiendo y el nivel del mar aún está aumentando y se están produciendo severas sequías y desertificación en el oeste de los Estados Unidos, el Mediterráneo y partes de China. Y en México se sufren también grandes sequías. Tabasco fue una de las zonas más afectadas al que era gran parte bajo el agua, provocando millones de refugiados climáticos que se suman a la crisis migratoria que ya existía en Chiapas desde el 2020. Que aunque siguen creando peleas y discordias, los gobiernos han aprendido a cómo asimilar las poblaciones sin problemas, así como a distribuir la ayuda y los recursos. Todo esto se ha logrado porque ahora en 2050 los gobiernos reconocen sintubear la amenaza de la crisis climática y sus consecuencias. Esa conciencia nos permite predecir los problemas posteriores y evitarlos antes de que se conviertan en crisis humanitarias. Entonces, si bien muchas personas aún siguen en riesgo, todos los días la situación no es tan caótica o drástica como podría haber sido. Pero fue hace 30 años, en 2020, cuando hubo una pandemia y los movimientos climáticos y sociales juveniles marcaron nuestras vidas para siempre. Vimos cómo millones de personas fallecieron. Las causas pueden ser varias. Gobiernos que ignoraban a la ciencia, políticos con discursos negacionistas, grupos conspiranoicos, o gobiernos que de repente coqueteaban con el fascismo. Sin embargo, nos dimos cuenta que el sistema no funcionaba. La desigualdad y la pobreza eran enormes. 2020 y 2021 fueron años que nos definieron, ya que decidimos actuar. El cambio más fundamental fue que colectivamente, como ciudadanos, corporaciones, gobiernos, comenzamos a adherirnos a una nueva línea de base. Es bueno para la humanidad si se opinan en ganancias, ¿o no? Gracias. Agradezco la invitación para compartir una reflexión sobre la evolución de la educación superior y revisar retos y oportunidades del desarrollo financiero, la seguridad social de la clase media y la solidez fiscal de los gobiernos. El año 2050 contará México con 143 millones de personas. En ese momento, estaríamos terminando la tercera etapa de la transición demográfica y estaremos muy cerca de la población máxima esperada por CONAPO de 153 millones para el 2060. México será un país demográficamente estable con 25 millones de personas mayores de 65 años. Tendremos 26 adultos mayores por cada 100 personas entre 15 y 64 años de edad. La esperanza de vida se habrá incrementado 4.6 años. El bienestar del país como un todo dependerá de cómo convivimos, nos enriquecemos y atendemos a esa población de adultos mayores, creciente y longeva. En el país, estaremos viviendo otro cambio de gran importancia. Me refiero al incremento en la población con educación universitaria. Su aportación económica y social será significativa y creciente. Actualmente, tenemos poco más de 14 millones de personas con educación terciaria. 12 millones son parte de la población económicamente activa. En México, el 19% de la PEA cuenta con estudios de técnico superior, licenciatura y posgrado, mientras que el promedio de la OSD es de 38%. Esta es una brecha enorme que vamos a cerrar durante los próximos 30 años. Las implicaciones para las prácticas financieras en bancas, seguros y ahorro para el retiro serán significativas para todo el país. Esperamos que México duplique la población con educación terciaria en los próximos 10 años y que siga creciendo hasta el año 2050 con una transformación significativa en la fuerza laboral. La primera transformación de largo plazo es que el aumento de la oferta de licenciatura reducirá el premio que paga el mercado por un título universitario. Actualmente en México un graduado universitario gana en promedio 72% más que un graduado de bachillerato. Esta diferencia era de 101% en el año 2000. La organización de rankings universitarios Cuacarelli Sigmund reporta que el premio en Reino Unido se redujo a la mitad en 20 años y es actualmente de 11% mientras que en China el premio se redujo 5% en los últimos 5 años y es ahora de 21%. Una conclusión inmediata es que los graduados universitarios deben ampliar su formación por medio del posgrado. Actualmente el premio salarial es de 65% para el posgrado en relación a la licenciatura. Este diferencial va a caer pero sigue siendo muy alto en el área de ciencias en países avanzados. La segunda transformación se refiere a la naturaleza del trabajo profesional. Los graduados universitarios de las generaciones Z y Alpha hijos de los millennials nativos y maestros digitales enfrentarán grandes retos para construir una práctica profesional con competencias nuevas como las habilidades blandas del trabajo en equipo flexibilidad resiliencia comunicación y negociación el desarrollo de habilidades digitales con micro credenciales la gestión de la huella ambiental y el reciclaje y la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas de logística y servicio y suministro. El mundo del trabajo cambia también con la flexibilidad la rotación laboral y trabajo multicultural a distancia y la independencia contractual de la gig economy propia de Uber Airbnb redes de diseño programación diagnóstico médico etc. Muchas de estas prácticas de la cuarta revolución industrial contrastan con el trabajo subordinado y de largo plazo que caracterizó al empleo formal de la tercera revolución industrial que se irá agotando paulatinamente. La educación va a ser crítica tenemos que incrementar la competitividad de la licenciatura y posgrados pero sobre todo promover el emprendedurismo la gestión profesional la flexibilidad laboral el empleo global a distancia y el aprendizaje a lo largo de la vida. En este contexto el ahorro para el retiro no será para muchas personas un servicio natural del paquete de prestaciones propia del sector formal será una decisión de vida basada en una cultura financiera profunda y una convivencia cotidiana con vehículos tradicionales de inversión pero también con criptomonedas e intermediarios de la era fintech. Termino con una observación el sistema actual atiende un porcentaje bajo de la población con una insuficiente aportación del ingreso la reforma del dos mil veinte a la ley del seguro social y la ley del SAR garantizará una pensión adecuada al término de la vida laboral a un número importante de personas es un cambio poderoso y bienvenido pero lento e incompleto pero el reto de la inclusión al sistema de pensiones es muy profundo ciertamente debe fortalecer al sector formal tradicional pero para muchos de los profesionistas la solución estará en la cultura de la flexibilidad la multimodalidad financiera sin duda debemos prepararnos para ese futuro muchas gracias buenos días queridos amigos de la MAFOR es un gusto para mí y para los agremiados de la asociación mexicana de instituciones bursátiles la AMIP participar en este gran evento del sector del ahorro pensionario el más relevante de nuestro país gracias Bernardo no sólo por esta invitación sino por tu enorme ayuda con todos los temas para impulsar el crecimiento de las pensiones en México especialmente en el último proceso encabezado por el consejo coordinador empresarial en verdad esa aprobación del congreso de la unión no se hubiera logrado sin la profunda participación de esta institución que tú diriges incluyendo el involucramiento desde luego del equipo e integrantes de la MAFOR muchas gracias por ello y muchas felicidades en otros temas quisiera resaltar la profunda ayuda que tus agremiados otorgan a las casas de bolsa al operar en los mercados de valores a través de ellas es muy relevante su participación en la conformación de los flujos de los distintos productos que manejamos en las casas de bolsa para desarrollar nuestros negocios sobre todo en la operación de acciones bonos y productos derivados y no es menos importante las emisiones de diversos productos como los anteriores y otros más sofisticados que les llevamos todos los días para aumentar la diversificación de sus portafolios pero también para fomentar el crecimiento de tantas empresas a través de esos flujos tan relevantes de recursos en la MIR estamos convencidos de que debemos incrementar el número de emisoras tanto en acciones como en bonos y para ello hemos propuesto un cambio regulatorio a través del cual las casas de bolsa podrán participar más activamente en la colocación y operación de deuda privada y restringida y en ese proyecto hemos desde luego propuesto esquemas a través de los cuales sus fondos los de las Afores puedan adquirir estas emisiones impulsando más el desarrollo de las empresas y la generación del empleo en México también estamos trabajando con mucho entusiasmo junto a la autoridad hacendaria y la de Banco de México por parte de los fondos de inversión para tener una mayor velocidad y eficiencia en la actualización de los prospectos de inversión y en diversos procedimientos de estas instituciones de tal suerte que las operadoras de fondos de inversión puedan ofrecer más fondos a las Afores para que así puedan obtener mayor diversificación en distintas estrategias segmentos y clases de activos de inversión a costos muy competitivos para ustedes y para los inversionistas y lo que es muy importante también fomentar el desarrollo del mercado de valores de México les deseo que como siempre tengan una convención con muchísimo éxito gracias Bernardo otra vez y gracias a todos mis amigos de las Afores por recibirme hoy y permitirnos participar en tan importante evento para México muchas gracias me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy a nombre de las compañías que conformamos la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros agradezco a la AMAFOR y especialmente a su presidente Bernardo González la invitación a esta convención saludo a las autoridades y representantes del sector privado y social que participarán en este espacio y muy especialmente a los jóvenes y estudiantes actualmente la población adulta enfrenta una situación de incertidumbre financiera ante su retiro lo cual constituye un enorme desafío en materia de protección social para nuestro país de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 8 de cada 10 personas incluso aquellas con recursos económicos suficientes no ahorran a lo largo de su vida ni preven su retiro de manera adecuada y aquí está el reto tenemos que encontrar soluciones para incentivar el ahorro para el retiro en toda la población porque esto es muy relevante si consideramos que nuestro sistema de pensiones solamente contempla a los trabajadores formales en esquema asalariado dejando fuera a independientes y emprendedores que representan 15 millones de personas y al 56.9% de la población económicamente activa este desafío también es mayor si consideramos otros factores socioeconómicos pues en nuestro país en 2050 habrá más de 10 millones de adultos mayores de 65 años en condición de pobreza y 55% de ellos vivirán con enfermedades crónico-degenerativas la dimensión de este reto demanda la colaboración de todos los sectores y actores a fin de fomentar el ahorro en las personas económicamente activas desde el inicio de su trayectoria profesional y con ello contar recursos que les permitan vivir dignamente en las últimas etapas de su vida desde AMIS refrendamos nuestro compromiso de hacer equipo con Amafore para fortalecer e impulsar políticas claras políticas públicas claras que incentiven y faciliten este ahorro de largo plazo y que nos permitan a la vez desarrollar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos muchas gracias Bernardo y a todos los asociados de Amafore por invitarme a compartir este espacio con ustedes y les deseo muchísimo éxito en su convención para mí como presidente de la asociación de bancos de México es un gran honor y privilegio estar con mis amigas amigos y colegas que llevan sobre sus hombros una de las responsabilidades más importantes de la sociedad me refiero a la posibilidad de que nuestra nación cuente con un sistema de ahorro para el retiro funcional y competitivo el retiro de la actividad profesional es un factor crucial en cualquier lugar del mundo pensar en el retiro no solamente significa darle su lugar a quien ha concluido su ciclo productivo es abrir las puertas al diseño de la política pública que puede permitirnos garantizar el bienestar no de una sino de varias generaciones hoy en el mundo hay numerosos grupos de la población que llegan a la edad del retiro en una condición que les permite aún ser productivos desafortunadamente también hay muchísimas personas que por diferentes circunstancias se tienen que retirar de la vida productiva esto se da en el contexto de una reconsideración generalizada sobre la viabilidad y la eficacia de los modelos económicos y esto sucede también en medio de circunstancias que han hecho de nuestra generación una generación única en la historia contemporánea aprender de las lecciones de una pandemia coexistir con los grandes avances de la tecnología y aspirar a construir una sociedad sustentable y más igualitaria es un conjunto de retos que forman parte del sello distintivo de nuestro tiempo por eso me da tanto gusto que hayan tenido la generosidad de invitarme a formar parte de este foro en la banca como en las administradoras de fondos para el retiro hay un cruce de caminos que nos permite apreciar las funciones tan importantes que desplegamos a favor de la sociedad en ambas instituciones sabemos que el trabajo sincronizado la altura de miras la contribución al diseño de políticas públicas con contenido social forman parte de una tarea constante e ineludible hoy los tiempos piden más reactivar las economías apoyar las tareas sociales acelerar el despliegue de la ciencia y de la salud rescatar al medio ambiente adoptar activamente un enfoque de género y desde luego cuidar el ahorro de la gente hacerlo crecer y entregarlo para tener un retiro digno en ambas instituciones sabemos que tenemos mucho que aportar en la recuperación económica y en la construcción de un tejido social más igualitario les deseo en verdad que tengan éxito en sus trabajos todos algún día nos vamos a retirar y sabemos que su éxito es también el nuestro reciban de mi parte un caluroso abrazo y salud muchas gracias a la MAFORE por su invitación para enviar un mensaje durante esta inauguración en su convención anual hoy nos encontramos frente a un nuevo escenario para los negocios el contexto generado por la pandemia nos trajo grandes retos pero también grandes oportunidades México es un país lleno de gente creativa innovadora sobre todo con un gran ímpetu para enfrentar situaciones adversas hoy a pesar de lo que escuchamos constantemente en los medios o en las redes sociales inclusive con nuestras amistades y dentro de los hogares en México contamos con una coyuntura que puede y debe ser muy favorable para construir un mejor país observamos un creciente ánimo de los inversionistas internacionales de diversificar la exposición al riesgo chino favorecido por los cambios tecnológicos y la nueva revolución industrial así por la competencia tecnológica y las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas entre este país asiático y los Estados Unidos además contamos con un marco normativo que nos distingue de otros países este es el tratado de libre comercio adicionalmente tenemos finanzas públicas sanas que han permitido tener estabilidad macroeconómica registramos también buenos indicadores de consumo y las exportaciones se han recuperado a niveles históricos y seguirán creciendo todo indica que estas condiciones permanecerán pero son las inversiones incluyendo aquellas que generan las Afores las que nos garantizarán prosperar en el mediano y largo plazo estoy convencido de que México puede y debe crecer a un mucho mayor ritmo y que solo con mayor inversión lograremos mantener la inercia que de lo que hoy es un rebote para convertirlo en crecimiento sostenido en los años por venir para que esto sea posible es necesario primero garantizar el acceso a energía de manera competitiva no importa quién la genere lo importante es que se genere la energía segundo reducir el costo de hacer negocios sobre todo para las micro pequeñas y medianas empresas tercero otorgar un papel más activo de la banca de desarrollo en el financiamiento de estas pequeñas y medianas empresas cuarto fortalecer la capacidad institucional de la administración del estado incluyendo la de los órganos autónomos quinto fortalecer el estado de derecho y la seguridad en el país contar con un ambiente favorable para la inversión permitirá al sector privado cumplir con la misión que siempre hemos tenido crear riqueza y a través de esta creación de riqueza generar empleos de calidad y mejorar las condiciones de vida de los hogares y de las comunidades del país hoy más que nunca el empresariado mexicano está comprometido con todos los sectores de la sociedad para un mejor crecimiento y desarrollo juntos podemos construir un país más equitativo y con oportunidades para todos deseo de verdad que los trabajos de esta convención se lleven a cabo con éxito y que contribuyan a construir juntos una visión del México próspero que todos anhelamos muchas gracias muy buenos días queridas amigas y amigos les mando a todos un saludo muy afectuoso y a todos aquellos también que de una manera presencial o virtual están siguiendo esta transmisión es un honor como se lo decía yo a unos de mis compañeros el participar el día de hoy en esta convención digital en representación del consejo coordinador empresarial y todas las 12 organizaciones que lo conforman para formar parte de esta celebración que año con año reúne a distintas organizaciones y personalidades del sector económico del sector financiero y del sector empresarial así como a las autoridades y expertos en diferentes materias para dialogar y proponer mejoras al sistema de ahorro y sobre todo de retiro de millones de trabajadores y trabajadoras mexicanos un reconocimiento y esto lo hago con mucho mucho agrado muy muy especial a Bernardo González por promover estos espacios de intercambio y de reflexión en torno a la cultura del ahorro y la educación financiera son temas torales para la reactivación económica de nuestro querido México como ustedes saben en los últimos años el Consejo Coordinador Empresarial y las organizaciones que lo conforman hemos manifestado nuestro firme compromiso con el bienestar de las familias mexicanas y de los millones de trabajadores que conforman nuestra fuerza laboral replanteando el sentido de las empresas e impulsando los principios que le hemos llamado de dimensión social hemos generado un decálogo de principios en los cuales nosotros hemos promovido esta nueva manera en que el empresario puede presentarse ante la sociedad y presentar el valor agregado indiscutible que él hace en el accionar del día a día de sus empresas de sus actividades de sus ejecuciones es una prioridad para la iniciativa privada participar en el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de las y los ciudadanos de nuestro país en este sentido para nosotros es muy grato destacar el papel que jugó el sector empresarial en la reforma al sistema de pensiones por supuesto de la mano de las autoridades y de los sindicatos que derivó en un acuerdo tripartita que está permitiendo a más de 20 millones de mexicanos y de mexicanas acceder a una mejor pensión y sobre todo en un menor plazo para este proceso fue fundamental la AMAFOR bajo el liderazgo de Bernardo ya que sin ello este logro no hubiera sido posible no omito mencionar al sector patronal y a diversos organismos empresariales que junto con instituciones reguladoras y las propias Afores hemos sido aliados en momentos claves de la historia comprometidos con asegurar un retiro digno para las futuras generaciones de mexicanos tengan por seguro que seguiremos aportando desde nuestra trinchera fieles a nuestro propósito de impulsar estrategias que beneficien tanto a las y los trabajadores como a sus familias asegurando una mejor calidad de vida para todos y para todas muchas gracias por su atención y les mando de nuevo un afectuoso saludo muy buenos días me es muy grato saludarles esta mañana a todas y todos en particular lo hago con mi querido amigo Bernardo González presidente de Amafore para desearle el mayor de los éxitos en este encuentro digital Amafore 2021 el reciente aspecto de reforma al sistema de pensiones es positivo y en beneficio de los trabajadores sin embargo es importante que las Afores sigan trabajando junto con los empleadores y los sindicatos y el gobierno para mejorar este sistema y hacerlo más justo en beneficio de las y los trabajadores por eso deseamos el mejor de los éxitos a este encuentro digital Amafore 2021 para que los beneficios que se sigan realizando se apliquen en el progreso del país como se ha hecho hasta ahora pero también en beneficio de las Afores y de las y los trabajadores por lo tanto que sea exitoso muchas gracias honorable convención anual de la Amafore en la historia reciente de nuestro país son abundantes los hechos demostrados en los que nuestra organización laboral la confederación de trabajadores de México se distingue por su participación de amplia visión para poder alcanzar los objetivos superiores del progreso del desarrollo y del crecimiento nacional en beneficio de su clase trabajadora en el diálogo social donde participamos por encargo de nuestro dirigente nacional el senador Carlos Aceves del Olmo atendemos sus instrucciones para representar al sector de los trabajadores en los órganos tripartitas de la CONSAR de acuerdo a la ley que le rige transcurridos casi 25 años se han instrumentado esfuerzos para que el ahorro pensionario pueda cumplir con sus propósitos permitiendo a la clase trabajadora disfrutar de un retiro con la dignidad que se espera al haber llegado a la edad adulta mayor y al término de la vida productiva y laboral las aspiraciones deben centrarse en fortalecer los servicios y prestaciones fehacientes para las y los trabajadores mexicanos insistiremos en la necesidad imperiosa de fortalecer la confianza en el sistema renovando las estrategias de comunicación para quienes los técnicos llaman simplemente las audiencias objetivo que en el caso del SAR no son otros más que la clase trabajadora ante las discusiones e informaciones en ocasiones sesgadas y poco esclarecedoras es necesario desarrollar el esfuerzo en materia de educación financiera y en materia de ahorro para el retiro que muchas veces solo muestran con parámetros económicos financieros sin adoptar una visión integral y amplia lo anterior en conjunto con las organizaciones sindicales y empresariales las autoridades del país los participantes regulados y por qué no decir los beneficiados o perjudicados en todo caso de las decisiones que se adopten hay que educar y concientizar a niños y jóvenes de la importancia de ser previsores para su futuro y con los adultos seguir promoviendo el ahorro voluntario con un diseño de esquemas novedosos pero sobre todo con incentivos y motivaciones reales nuestro posicionamiento siempre será a favor y en pro del diálogo social conciliatorio respetuoso y cordial en el que se logre continuar mejorando el sistema de pensiones por todo lo anterior para nuestra representación por el sector de los trabajadores es motivo de agradecimiento la invitación que nos ha hecho la AMAFORE para participar en esta convención digital del año 2021 muchas gracias por su amable atención buen día para todos soy Héctor Santana Suárez titular de la unidad de seguros pensiones y seguridad social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público agradezco a la AMAFORE y a su presidente Bernardo González Rosas su invitación a participar en esta convención digital 2021 de AMAFORE les transmito el saludo del secretario de Hacienda y Crédito Público doctor Rogelio Ramírez de la O quien les desea éxito en los trabajos a todos ustedes como ustedes saben el sistema de ahorro para el retiro tiene ya 25 años de creado a lo largo de este cuarto de siglo se ha construido un sistema sólido que continúa en evolución que crece significativamente y se consolida con una herramienta muy importante para el bienestar de largo plazo de los mexicanos este encuentro nos ofrece la oportunidad de reflexionar en torno al robustecimiento del SAR y los nuevos desafíos que enfrenta hoy así como las acciones que México requiere para brindar un retiro digno a todos los mexicanos el sistema de ahorro para el retiro es parte de un esfuerzo del Estado mexicano de casi un siglo desde que en 1925 el presidente Calles hiciera realidad la ley de pensiones civiles y de retiro hoy el sistema de ahorro para el retiro administra más de 69.6 millones de cuentas con un monto superior a 5 billones de pesos 52% más que en 2018 lo que equivale a 19.4% del PIB de mantenerse las tendencias de crecimiento recientes y si consideramos la recaudación adicional que se generará a partir de 2023 con las reformas a la ley del seguro social de 2020 al final del próximo decenio las AFORI administrarán recursos equivalentes al 40% del producto interno bruto son muchos recursos y deberán invertirse con responsabilidad y talento el potencial de los ahorros acumulados hasta el día de hoy más aquellos que se incrementen como consecuencia de esta reforma y de la incorporación de nuevos trabajadores nos hace considerar con certeza que estamos construyendo una gran palanca de desarrollo para el país en este sentido es necesario reiterarlo el esfuerzo y la dedicación de las AFORI han sido muy importantes para avanzar en la implementación de las medidas que tienen como fin último el incremento de la tasa de reemplazo del ahorro de los trabajadores para fortalecer su bienestar jubilatorio juntos los mexicanos hemos mejorado nuestro sistema pensionario en estos años contamos ahora con las pensiones no contributivas previstas en la constitución las que constituyen un piso una verdadera red de protección social que ofrece un bienestar mínimo a los adultos mayores y a sus familias incluso aquellos que hoy carecen de seguridad social asimismo la reforma del 2020 amplió el acceso a una pensión a muchos trabajadores y les ofreció una mejor tasa de reemplazo la adopción de las AFORI generacionales el nuevo régimen de inversión la mejora continua con una regulación más sencilla procesos y operaciones más simples contribuirán a seguir consolidando a las AFORI en beneficio de la gente para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en particular para el doctor Ramírez de la O es muy importante reiterar la importancia de mejorar y simplificar la regulación y propiciar un buen entorno para la inversión esto es relevante porque tenemos que impulsar la mejora permanente de los rendimientos que genera el sistema asegurar la salvaguarda productiva de los recursos de los trabajadores y alcanzar una más adecuada tasa de reemplazo en un contexto de sostenibilidad financiera estoy seguro que con el compromiso social y la visión financiera de las AFORI con su solidez y su eficacia operativa podremos consolidar y ampliar el sistema en su conjunto en forma sostenible financieramente sana y orientada a beneficiar a los trabajadores el gobierno de México los trabajadores y la AFORI compartimos el propósito común de incrementar y multiplicar los recursos confiados por los trabajadores a las AFORI tenemos la convicción de garantizar la inversión productiva de estos recursos para mejorar los ingresos del trabajador con una mejor tasa de reemplazo y una pensión más digna a todos ustedes por su atención muchas gracias y éxito en estas jornadas muy buenos días a todas y todos una realidad inexorable en México es la brecha digital entendiendo el acceso digital como la capacidad que tienen los habitantes del país para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación las TIC es tan importante este tema a tal punto de que se considera que una persona o una empresa que no se conecta pues no existe esto es un tema muy fuerte pero desafortunadamente cada día es más real en México el acceso digital está todavía rezagado 27% de los mexicanos no están conectados aún y en materia del uso del celular para estos fines todavía existe desconfianza y rezago cultural y ello obliga a todas las organizaciones a mantener mecanismos de atención al público mixtos donde se presten servicios presenciales pero con tendencia a privilegiar la atención a distancia sobre todo por cuestiones sanitarias a raíz de la pandemia este tema es uno de los puntos fundamentales que Conducer quiere recalcar por el modelo de negocios y el público que atiende este tema de la brecha que existe entre adultos mayores de 60 años y el resto de la población es muy fuerte y ahí pues un tema un dilema porque la atención en el caso de las Afores en gran medida tendrá que seguir siendo presencial y es ahí una de las fuentes que generan quejas por mal servicio es importante reflexionar que las quejas que los usuarios presentan con nosotros en la Conducer se concentran en tres tipos de instituciones financieras los bancos las aseguradoras y las softwares los bancos son las instituciones financieras que tienen más quejas de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Bancaria alrededor de 2.9 millones de quejas en el tercer trimestre de este año en el por lo que respecta a las quejas en las aseguradoras el datos nos da 11.713 quejas y en cuanto a las afueras son 6.500 pero bien aquí vale la pena hacer la siguiente reflexión si bien el volumen de quejas se vincula a la actividad de los bancos y a su alta transaccionalidad de sus productos y a su modelo de negocios la mayoría son presentadas y atendidas por las propias instituciones 98 de cada 100 ¿qué significa esto? que de los bancos 2 de cada 100 quejas finalmente llegan con nosotros en el caso de las afueras estamos hablando que de 6 de cada 10 6 de cada 10 quejas llegan con nosotros y en el caso de las aseguradoras 5 de cada 10 es muy claro que aquí hay todo un tema del total de reclamaciones de las afueras presentadas ante la Conducet se puede observar que casi el 55% corresponde a solicitudes de trámites no atendidas o no concluidas los cuales se refieren a procesos administrativos que podrían ser mejorados sin que tuvieran que traducirse necesariamente en una queja o reclamación como por ejemplo pongo solo uno la emisión de un estado de cuenta en cualquier caso estas complicaciones administrativas generan incertidumbre entre los usuarios provocando quejas por falta de claridad y en alguna medida transparencia lo que finalmente nos lleva a dos situaciones un mal servicio al trabajador y una carga adicional para la Conducet y las propias administradores también sabemos que existen trámites que atienden las administradoras que implican la consulta o atención última a terceras instancias como puede ser el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Issste entre otras esta situación aquí tenemos un problema estructural ¿cuáles son por ejemplo este tipo de asuntos situaciones que tienen que ver como la unificación o separación de cuentas semanas cotizadas o incluso el número de seguridad social a este respecto por tratarse de algo que nosotros consideramos como un problema estructural se han tenido reuniones con la CONSAR la AMAFORES y la Unidad de Seguros y Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda para avanzar en una solución con estos institutos donde se concentra la mayoría de los temas a fin de tener respuestas en tiempos más reducidos ya que en la mayoría de los casos son trabajadores que inician su proceso de pensión o jubilación muchos de ellos cuando ya no están activos finalmente no me queda más que agradecer la invitación a la AMAFORES y a las AFORES y desearles el mayor de los éxitos e impacto en las audiencias por su contenido y que estos realmente estos contenidos incidan en la conducta y en los hábitos de quienes asistan o escuchen o vean este evento les deseo el mayor de los éxitos en este encuentro digital 2021 en este laboratorio para el futuro finalmente y eso es una opinión personal pienso que el futuro ya nos alcanzó ya está aquí enhorabuena y el mayor de los éxitos felicidad muy buenos días es para mí un privilegio participar en esta convención anual de la AMAFORES este evento en el que se congregan autoridades y participantes del sector representantes obreros representantes empresariales para reflexionar sobre la situación que guarda el sistema de ahorro para el retiro y las perspectivas que hay para continuar construyendo de manera sólida el futuro del retiro de los trabajadores en el sector hasta octubre se han acumulado recursos por más de 5 billones de pesos que representan más del 20% del producto interno bruto de nuestro país el sector de las Afores el ahorro de los trabajadores es un elemento fundamental del sistema financiero de nuestro país y queremos que se siga fortaleciendo que reporte los mejores beneficios ahí es donde nos interesa que las Afores compitan en la calidad de los servicios y en los rendimientos esto va a redundar en beneficio desde luego de los casi 70 millones de trabajadores cuentavientes del sistema pero no debemos olvidar que el sistema mismo tiene como objetivo contribuir a la educación financiera a la inclusión financiera y a la incorporación de todos aquellos trabajadores que no están cotizando a la seguridad social del IMSS o del Issste y que tienen desde luego derecho a contar con un ahorro para el retiro este trabajo de inclusión de información de educación financiera es un trabajo colectivo y por eso cuando enfocamos el propósito de mejorar los rendimientos como parte de la competencia entre las Afores cuando enfocamos la calidad de la atención de los servicios que ofrece cada una de las administradoras con su propia estrategia fortalecemos el logro del objetivo que le dio origen hace casi 25 años al sistema de ahorro para el retiro de nuestro país reitero mi agradecimiento y deseo éxito en este evento muchas gracias enhorabuena hasta pronto saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros de gabinete saludo con mucho gusto también al presidente del CCE de la Asociación Nacional de Bancos del Consejo Mexicano de Negocios y de la Confederación de Trabajadores de México agradezco la invitación a Bernardo González presidente de Adam Afore y pues sí recordamos que hace tres años nuestro país inició una gran transformación una profunda transformación donde pone en el centro busca poner en el centro a los trabajadores y trabajadoras del país para que nadie se quede atrás para esto las Afores son y serán un pilar hacia un crecimiento sostenido la creación de riqueza y la mejora de condiciones de nuestros trabajadores además son una de las columnas del sistema financiero de nuestro país fundamental para el crecimiento de la economía y el bienestar de toda la población las Afores cuentan hoy con 68.9 millones de cuentas y con recursos por 5 millones 41 mil 513 millones de pesos en los últimos 10 años estos activos manejados por las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro han crecido en casi 16% anual los activos administrados por las Afores se ubican en segundo lugar del sistema financiero con un 18.64 de la participación total además el rendimiento histórico del sistema desde el 97 al 21 fue de 5.36 en términos reales todo esto se ha podido generar con rendimientos netos de comisiones acumuladas por más de 2.642 mil millones de pesos es decir un 52% del saldo total del sistema la relación entre el gobierno el sector privado y de los trabajadores de las Afores han alentado las inversiones las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro son esenciales para la creación de infraestructura y para las finanzas públicas de nuestro país las Afores mantienen una posición de 27.49% en bonos gubernamentales de largo plazo financian además a través de instrumentos de deuda privada y estructurados al sector infraestructura por 430 981 mil millones de pesos y de estos 87 mil 984 millones se utilizan para carreteras infraestructura que nos permite una logística que le da crecimiento y conectividad a nuestro país lo cual hace que México esté no solamente más conectado sino que crezca por ende su competitividad estos datos reflejan los resultados de un trabajo que ha sido realizado por instituciones como la Mafore para fomentar la facilitación y la cooperación de inversionistas finalmente quiero recordar que el salario mínimo ha subido durante los últimos tres años del actual gobierno de una manera sin precedente y sin causar inflación o pérdida de empleos esto favorece a las Afores y así como la reactivación económica y a una situación laboral mejor de nuestra población por ello agradezco una vez más este trabajo coordinado que hemos tenido con el sector privado con el sector público y con la sociedad a través de la representación de sus trabajadores y la inversión de los fondos de retiro de los mismos les saludo y me da muchísimo gusto volver a coincidir una vez más con ustedes y que sigamos promoviendo no solamente la reactivación económica sino la mejora y la competitividad de nuestra nación hola que tal me da mucho gusto el día de hoy saludar a la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro Lamafore y por supuesto a su presidente Bernardo González Rosas en este espacio Encuentro Digital 2021 Laboratorio para el Futuro tener un espacio para compartir algunas reflexiones algunos avances pero también retos que tenemos a corto mediano y largo plazo sin lugar a dudas uno de los grandes retos que tenemos es cómo garantizar que todas y todos los trabajadores que durante toda su vida trabajaron tengan acceso a un retiro digno hemos avanzado hemos avanzado gracias a la aprobación de una reforma importantísima que por cierto salió en consenso escuchando al sector empresarial al sector obrero y con apoyo del gobierno en una reforma pensionaria que va a permitir que poco a poco vaya incrementando la aportación patronal y también reduciéndose las semanas de cotización con ello llegando a la posibilidad de un retiro más digno también desde la secretaría del trabajo y previsión social hemos impulsado algunas políticas fundamentales con este objetivo quizá una de las más importantes que hemos logrado también de manera tripartita está vinculada con el incremento al salario mínimo y esto tiene una relación directa por la cotización la base de cotización con la cual los trabajadores van aportando a sus fondos de retiro en tres años hemos logrado incrementar el salario mínimo en 43% en términos reales por supuesto la idea es que continuemos con esta política de recuperación y no solamente para el hoy sino para el mañana esto tenga efectos para todas y todos los que después del producto de su trabajo vayan saliendo del mercado laboral con pensiones dignas por el otro lado también la reforma en materia de subcontratación de outsourcing que acaba con estas figuras de simulación que estaban totalmente vinculadas y relacionadas con el subregistro en el seguro social y que por ende también impactaban en los fondos de retiro entonces hemos logrado de manera conjunta ir avanzando con el ojo fijo y el objetivo claro de mejores retiros y la idea por supuesto es que a partir de ya se empiece a evaluar cuál será la próxima realidad creo que estamos en un momento clave viviendo tiempos interesantes y espacios como este al tener altura de miras planeaciones a largo plazo trabajando de manera coordinada tanto el sector público como el sector privado vamos a lograr conseguir el objetivo que compartimos así que no me queda más que reiterar mi agradecimiento a los organizadores y desearles que este encuentro sea del mayor provecho les mandamos un fuerte abrazo acá desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México